bienvenidos al curso de derecho procesal civil en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de proceso abreviado sabías que nuestro entorno nos encontramos frente a situaciones vinculadas a conflictos sobre predios ya sea porque compramos una casa un bien mueble o inmueble y los linderos no están bien definidos o porque después de la compra no nos entregaron el título o porque el vecino construyó sobre nuestro predio o porque el estado pretende construir por necesidad pública sobre nuestro bien o porque el propietario utilizando un título anterior garantizó un préstamo todos estos temas los vamos a desarrollar en la presente unidad qué es el proceso abreviado el proceso abreviado es un proceso intermedio de duración intermedia se trata de un proceso de conocimiento pero abreviado es contencioso y es exclusiva de determinadas pretensiones porque el código procesal civil así lo establece qué asuntos son los que se tramitan en esta vía el retracto título supletorio responsabilidad civil de los jueces expropiación tercería entre otros quién es competente para conocer un proceso abreviado incluye la pretensión principal ojo hay que tener en cuenta aquí que no sólo se debe demandar teniendo en cuenta la pretensión principal sino la accesoria frutos productos y daños y otros conceptos dado que estamos hablando de bienes eminentemente de carácter patrimonial cuando se trata de derechos reales es importante tener en cuenta la cuantía cómo se establece la cuantía por urps y que es una urp es el 10 por ciento de una u it el juez civil será competente cuando se traten de pretensiones o sobrepredios o derechos reales cuyo valor estimado sea mayor a 500 urps y el juez de paz letrado cuando la pretensión sea entre 100 y 500 urps dado que si supera esta cantidad obviamente se tramita en la vía de proceso abreviado y si se supera aún los mil unidades de referencia procesal será el proceso de conocimiento en este tipo de procesos también cabe la reconvención pero ojo el artículo 900 490 del código procesal civil establece algunas prohibiciones no procede la reconvención en el caso retrato título supletorio prescripción adquisitiva rectificación o delimitación de áreas responsabilidad civil de los jueces y tercería de propiedad los plazos en el proceso abreviado son importantes a tener en cuenta si bien se despliega toda la actividad probatoria como en el proceso de conocimiento los plazos se van reduciendo por ejemplo tenéis que darse cuenta que el plazo para interponer las tachas u oposiciones ya no son de cinco días si no se reducen a tres días tal es así que por ejemplo para emitir sentencia el juez ya no tiene que utilizar 50 días sino 25 días y cinco días para apelar y no días como lo señala el proceso de conocimiento qué asuntos se tramitan en esta vía abreviada primero el retracto el ordenamiento civil concede el derecho de retracto a determinadas personas es decir cualquiera no puede interponer un retracto no es decir determinadas personas pueden subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa la cuantía se tiene en cuenta teniendo teniendo principalmente el importe el juez de paz letrado conoce entre 100 y 500 urps y el juzgado civil mayores a 500 urps la competencia también se establecerá por domicilio y el lugar del bien cuál es la característica que es un derecho otorgado únicamente por ley gozan determinadas personas y consiste en la subrogación de una persona en el lugar del comprador la improcedencia transcurrido 30 días de tener conocimiento de la transferencia si no hemos interpuesto la demanda en este caso el juez de plano determinará la improcedencia la legitimación activa recae sobre el copropietario el propietario el litigante y los propietarios en conjunto y la legitimación pasiva en el enajenante y adquiriente existen requisitos adicionales si el depósito de dinero equivalente a la pretensión recibida por el enajenante el título supletorio ojo para el título supletorio sólo caben en vez del título original ello porque nunca se pidieron documentos comprobatorios de la transferencia o porque han desaparecido tanto en los casos de bienes muebles por ejemplo no se caracteriza por el tema de la traditio es decir no necesita ninguna documentación de por medio pero los bienes inmuebles sí es decir la transferencia la regula el artículo 1949 del código civil y se busca tener un documento que lo acredite es decir un título son competentes también en estos casos teniendo en cuenta la cuantía el domicilio y la ubicación del bien quien tendrá legitimación para interponer una acción el propietario que carece de título de propiedad interviene el ministerio público cuando la demanda se dirige contra persona indeterminada o incierta en estos casos también al artículo 505 para el título supletorio nos ponen algunos requisitos adicionales por ejemplo la descripción del bien la necesidad de testigos y una descripción de carácter general en relación al bien la prescripción adquisitiva de dominio la usucapión es otra de las materias que se desarrollan en el proceso abreviado es la que adquiere el derecho de propiedad por el transcurso del tiempo mediante la posición noviciada y continua de forma pacífica la prescripción puede ser sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles la diferencia está en los plazos es corta por ejemplo en el caso de los bienes inmuebles cuando la propiedad se adquiere por cinco años mediante posición continua pacífica y pública y siempre que medie justo título y buena fe si no media justo título obviamente nos encontraremos en un plazo mucho más amplio 10 años en el caso de la prescripción adquisitiva de los bienes muebles los plazos se acortan si se adquiere a los dos años mediante la posición continua pacífica pública con propietarios y de buena fe es decir la buena fue la característica que determina en este tipo de proceso la posesión en concepto de dueño es decir no necesita ser propietario para la prescripción adquisitiva es suficiente ser posesionario pero como si tú fueras un dueño existen requisitos adicionales pues si estos requisitos adicionales están orientados a determinar principalmente las características del bien para ello intervendrá también aquí el apoyo de un arquitecto un ingeniero que tendrá que determinar la descripción de la edificación la memoria descriptiva los planos certificados municipales y otros la rectificación o delimitación de áreas o linderos en este tipo de procesos es importante tener en cuenta que se trata de una pretensión eminentemente declarativas es decir mediante sentencia se debe despejar el estado de incertidumbre respecto al área o lindero de un determinado terreno que se encuentra junto o contigo sin embargo la legislación también ha previsto establecer una rectificación o delimitación de áreas ya sea por mutuo acuerdo procedimiento notarial o procedimiento judicial el mutuo acuerdo sabemos nos sentamos y con el propio con el propietario o con lindante conversamos y determinamos obviamente la precisión de las áreas o linderos existe un procedimiento notarial si si lo tramitamos como proceso no contencioso siempre que el área sea menor o igual al registrado en la partida y nos vamos a un procedimiento judicial si se tramita obviamente según lo dispuesto en el artículo 500 cuánto 4 cuando exista superposición de las áreas y de los linderos existen requisitos generales sí que los terrenos pertenezcan a distintos propietarios que los terrenos sean continuos y que la continuidad afecte a dos predios rústicos dado que la acción de deslinde no es para dividir predios urbanos y que mede confusión respecto a los límites existen requisitos especiales y de carácter documental declarativo e inspección judicial el emplazamiento el autoadmisorio de la demanda el juez dispondrá en el extracto obviamente éste se ha realizado a través de una publicación en el diario no sólo es trasladar la demanda hacia el demandado el ministerio público va a intervenir si emitiendo un dictamen cuando existe una persona indeterminada o incierta respecto al bien que se pretende establecer obviamente el área del lindero y se eleva en consulta cuando el ministerio público emite un dictamen contradictorio a la pretensión demandada y la demanda no sea apelada la responsabilidad civil de los jueces también se tramita en la vía abreviada es decir al respecto existen dos teorías una que los jueces tienen responsabilidad y otras que no la tiene si se le atribuye responsabilidad el juez puede incurrir en conducta lo dice el artículo 510 del código procesal civil puede ser dolosa cuando comete falsedad o fraude o deniega la administración de justicia y es culposa o a través de la culpa inexcusable cuando se comete un grave error de derecho en el ejercicio de su función quienes son competentes el juez civil o el juez mixto en el caso de jueces propiamente dicho vocales de la corte superior y vocales de la corte suprema están obligados a resarcimiento si existe una obligación solidaria juntamente con el estado interviene el ministerio público si quien tiene que emitir dictamen antes que se califique la demanda se agotan los medios impugnatorios si genera una indemnización y el plazo obviamente tenemos tres meses desde que se ha emitido la sentencia y ésta está consentida y ejecutoriada la expropiación es un proceso también esto se va a regir por la por el marco de la ley general de expropiaciones que consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad a favor del estado y previo pago del justiprecio más compensación por el eventual daño fuera de los requisitos del 424 y 425 existen otros tantos que también se señala claramente en la normativa civil por ejemplo la copia autenticada de los asientos registrales el certificado de consignación de la indemnización justipreciada documentos técnicos de identificación y evaluación del bien la tasación la compensación debidamente documentada y la comunicación respecto al monto indemnizatorio que ha de pagarse en este caso por la disposición del bien la contestación debe tener requisitos importantes yo contesto si encuentro que la caducidad del derecho ha sido establecida es decir seis meses de publicado notificada la disposición legal es nulo y legal o inadmisible o existe una disconformidad respecto a la tasación comercial actuada de lo contrario no puedo establecer obviamente una contestación una contestación la reconvención cabe cuando por ejemplo el tema de la expropiación sólo se realiza del suelo sin tener en cuenta conjuntamente el sobresuelo o subsuelo en la ejecución de la sentencia se exigirá al demandante o el demandado la devolución de la diferencia entre el mundo en el mundo indemnizado y el pago efectuado por el sujeto activo la tercería de propiedad es muy común este tipo de procesos abreviados dado que consiste en la oposición respecto a la ejecución de una medida cautelar por parte de un tercero que es propietario de un bien y a quien se le denomina tercerista y principalmente existe aquí fundamentalmente hay que tener en cuenta el tema del plazo es decir nosotros podemos interponer una tercera de propiedad antes del remate del bien ojo y cuáles son los efectos suspender el proceso principal de ejecución de obligación de dar sumas de dinero cuando entramos a la práctica hay que tener en cuenta por ejemplo si una persona compra un determinado bien aquí sebastián y yasmín compraron un bien juan diego compró obviamente la propiedad pero desconocía de una inscripción registral fallece sebastián y obviamente deja testamento legal a favor de la esposa e hijos quienes se inscriben sobre el predio ya existente sin embargo la pregunta es cabe la prescripción adquisitiva de dominio respecto a los primeros propietarios pues sí teniendo en cuenta las características principalmente del artículo 505 del código procesal civil podemos concluir señalando que el proceso abreviado es un proceso de duración intermedia y es exclusiva de determinadas pretensiones si bien se admite la reconvención también existen prohibiciones expresas señaladas por nuestro código procesal civil y en cada una de las materias debe tenerse presente los requisitos especiales a fin de que la demanda prospere y el ministerio público intervendrá cuando el emplazado es persona indeterminada o incierta gracias